Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues ha omitido declarar ciertos ingresos en sus declaraciones del impuesto sobre la renta. El segundo de los casos que vamos a presentar lo vamos a presentar por 1.7 millones. Es con un contribuyente que se dedica a la venta y distribución de productos lácteos en específicos provenientes del país de Nicaragua. Y también ha omitido declarar ingresos que son grabados con el impuesto sobre la renta. Entonces, estamos estimando una presunta evasión de 1.7 millones, pues que será la Fiscalía General de la República quien se encargue de judicializar el caso como tal. Y el tercero y último de los casos es otra persona natural. Esta persona se dedica a la compra y venta. El aviso por presunta evasión de 3.8 millones de dólares. Eso es lo que conforma los 5.6 millones que estamos presentando este día. Y pues esperamos que la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, pues, nos ayude a recuperar esos fondos. Estamos avanzando bastante bien con los casos que hemos presentado hasta el momento. El plan anti-evasión ha superado ya la barrera de 600 millones entre casos que hemos presentado la Fiscalía General de la República, casos que nosotros mismos hemos podido también recuperar a través de la vía administrativa o la amnistía fiscal también. Y, pues, con el plan anticontrabando llevamos alrededor de 28 millones hasta el momento. Este día no vamos a presentar casos del plan anticontrabando. Será hasta el próximo jueves de evasores. Hay unas diligencias con un caso bastante grande que estamos terminando. Y, pues, será hasta el próximo jueves de evasores que presentemos también algunos casos del plan anticontrabando que también estamos trabajando sumamente fuerte. Así que, esto es lo que vamos a realizar este día. Cualquier consulta o pregunta de la prensa, pues, bienvenidas. Ok. Vamos a iniciar con la fase de preguntas por parte de los medios de comunicación. Vamos a iniciar con Canal 10. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo consultarle estos 600 millones en total de los que se han logrado recuperar en este periodo desde que se inició con la entrega de jueves de evasores? Los más de 600 millones nos referimos a los dineros identificados, algunos que todavía están por la vía judicial, tienen que terminarse, pues, todos los procesos. Hay que garantizar que al contribuyente, pues, se le respeten todos sus derechos. Y eso forma parte, solo con la amnistía fiscal, por ejemplo, que forma parte también del plan antivación, porque no podemos tener solo el elemento de edización del delito, sino que también tenemos que tender una posibilidad para que los contribuyentes arreglen su situación tributaria. Solo con la amnistía fiscal recuperamos más de 140 millones. Estaba proyectado para recuperar 25 millones porque solo estuvo vigente alrededor de 62 días, si no mal recuerdo. Así que en 62 días recuperamos para el Fondo General de la Nación 140 millones. Y como dije, el plan antivación no solo se trata, digamos, del elemento fuerte que es la presentación de casos ante la Fiscalía General de la República, sino que también ofrecemos facilidades para que los contribuyentes se pongan al día con la hacienda pública. En otro tema, también quería consultarles su opinión acerca de su plan que anunció el Presidente de la República sobre el impulso económico. ¿Esos 10 puntos que se van a aplicar? Sí. Bueno, el Presidente de la República ha anunciado en días recientes, por la noche, mientras inauguraba, o ponía la primera piedra, inauguraba la construcción, o ponía la primera piedra del Redondel Utila, ha anunciado que vamos a lanzar 10 impulsos a la economía salvadoreña. Hay que recordar que los efectos por COVID-19 en materia económica todavía se siguen sintiendo en el país. Gracias a Dios, la emergencia sanitaria está en un punto bastante, digamos, controlable. No así en otros países, pero creo que en El Salvador lo que más nos preocupa actualmente son los efectos económicos que sigue teniendo, sobre todo en la economía familiar. Hay que recordar que estamos pasando también por una etapa inflacionaria. Entonces, la generación de empleo y también la inversión pública es importante para desencadenar también la inversión privada. Lanzará el Presidente en los próximos días los 9 puntos adicionales. Él los irá anunciando uno a uno. Hay varias medidas que estamos trabajando, tanto con el Presidente como con todo el Gabinete Económico. Hay muchas de las estrategias que nosotros impulsamos el año pasado que permitieron tener los buenos resultados económicos que tuvimos, un crecimiento que yo creo que va a rondar el 11%. Todavía estamos esperando el cierre de las cifras del Banco Central de Reserva, pero creo que rondaría el 11% como cifra final. La proyección es 10.3, que fue validada también por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros organismos. Así que este año la idea es apuntalar la economía porque sí creemos que es donde más se van a sentir los efectos de la emergencia sanitaria que vivimos, sobre todo el año pasado. Excelente. Continuamos con Canal 12. Siempre sobre el tema relacionado, Ministro, esos 1.510 millones que anunciaba el Presidente para la obra pública, ¿esos ya se tienen, se van a solicitar? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Y con lo de los bonos que se iban a lanzar la próxima semana, cómo va? Bien, el financiamiento para estas obras. Hay que recordar que el Presupuesto General de la Nación ya incluye financiamiento para buena parte de infraestructura. Tenemos programas como Mi Nueva Escuela, por ejemplo, que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y que ya están incorporados en este presupuesto. Hay algunas obras que nosotros las vamos a anunciar en conjunto con algunos multilaterales que ya estamos conversando con ellos. Creo que la próxima semana también haremos un anuncio importante de parte del Presidente de la República respecto a un multilateral y esto va a brindar nuevas oportunidades para el desarrollo de infraestructura. Así que la mayoría, quizá el 90% de los financiamientos de toda esa infraestructura ya está, los 1.500 millones ya están, digamos, financiados, pero incluso podríamos conseguir un poco más para seguir apoyando el crecimiento económico del país. Lo de los bonos, estamos trabajando, llegó sostenido en varias ocasiones en los medios de comunicación que esperamos salir más o menos ahí por el 15 de marzo con los bonos Bitcoin. Estamos elaborando todo el entramado legal, es una nueva forma de emisión de bonos soberanos, nunca se ha emitido un bono soberano que acepte o que esté indexado a una criptomoneda. Entonces, al ser un nuevo mercado, hay que regularlo bien. Entonces, en El Salvador, en este momento, nos encontramos trabajando todo el paquete de reformas a las leyes, de la bolsa de valores, protección de inversiones, beneficios en materia migratoria para inversionistas. Vamos a presentar ese paquete de 20 iniciativas que anunció el Presidente en enero de este año, lo vamos a presentar en los próximos días para que cuando la emisión del bono se realice, evidentemente esté ya todo reglamentado. Excelente, continuamos con YSKL. Ministro, más alcaldes del partido Arena siguen renunciando. La oposición política, los diputados en la asamblea dicen que hay presiones de parte del gobierno, de lo contrario, no habría recursos económicos para los proyectos municipales de ellos. ¿Qué opinión se merece al respecto? Bueno, yo creo que la oposición, qué bueno, lo primero que debo decir es que qué bueno que estén renunciando a ese partido con un gran lastre de corrupción. Todos conocemos que ha sido arena para El Salvador, todos sabemos el saqueo de las arcas públicas que realizaron durante los 20 años de gobierno y que continuaron realizando durante los 10 años de gobierno del FMLN en contubernio con la dirigencia del Frente Farabundo Martí. Evidentemente me alegro porque cada día hayan menos militantes de un partido que tiene, pues como dije, un lastre de corrupción evidente y sumamente grande en el país. No existe ninguna presión. Hay que recordar que las entidades estatales estamos obligados a administrar los fondos públicos para el beneficio de toda la población. Y cuando, por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales hace una obra en un municipio, no se la está haciendo al alcalde, no se la hace al diputado, se la hace a la población. Entonces al final nosotros nos vamos a perjudicar, tú te imaginas, en un municipio, por ejemplo, donde gobierna un alcalde de arena, la Dirección de Obras Municipales mal haría en afectar a la población solo porque gobierna a alguien de un partido opositorio. Entonces es una mentira, es una excusa para tratar de justificar la pérdida de militantes que día a día tienen. Y ellos saben, han abandonado ellos mismos, sus mismos militantes que están abandonando ahora las estructuras de arena, están señalando que la dirigencia los ha abandonado, que son una oposición torpe, que todo lo que se les exige es que se opongan al gobierno. Y pues ellos han tomado a bien decir, no, nosotros no podemos oponernos per se al gobierno. Si hay algo que está haciendo mal el gobierno, pues que lo critiquen, ¿no? Pero si hay algo que se está haciendo bien, ¿por qué no lo vamos a apoyar? Entonces en ese sentido es que ellos han buscado una excusa de decir que se ha forzado a algunos alcaldes o a otros miembros del partido para que abandonen la fila. No nos interesa de parte del gobierno tener aliados del partido arena. No nos interesa la verdad que abandonen la fila de ese partido. Pero como dije, personalmente me alegro que cada día pues vayan perdiendo más militantes. Un partido que estructuralmente y sistemáticamente saqueó al país durante los 20 años de su gobierno. Excelente. Y finalizamos con Canal 21. Ministro, lo que me pregunta es con relación a la recaudación del impuesto sobre la renta. Sí. ¿Cómo está este proceso para este año? ¿Cuántas son las proyecciones que ustedes esperan recaudar? Y también, ¿cuánto se va a devolver con relación al año anterior? Y con el tema que preguntaba el compañero, ¿si considera que puede hacer por los avisos que ustedes han estado presentando que ellos estén renunciando a arena? Bien, lo primero de la recaudación del impuesto sobre la renta, tenemos el impuesto sobre la renta es de los impuestos que más contribuyen, es el segundo impuesto que más contribuye a la recaudación después del IVA. Para este año hemos proyectado una recaudación de 2.500 millones en todo el año. tendríamos, solo en liquidaciones del año o en el mes de abril, que se realizan en el mes de abril, tendríamos alrededor de 500, entre 500 y 600 millones. 2.500 es el total del año, hay que recordar que, por ejemplo, en tu trabajo te descuentan impuestos sobre la renta, entonces eso lo computan mes a mes los contribuyentes y también se va o se registra como parte del impuesto sobre la renta, solo se paga por anticipado. Entonces, esas serían más o menos las cifras que estaríamos nosotros buscando recaudar este año, probablemente devolvamos el mismo monto entre 35 y 40 millones, el año pasado fueron 34 millones los que devolvimos, este año también pues creo que andaríamos por la misma cifra, entre 35 y 40 millones, que es lo que hemos incorporado también en el presupuesto general de la nación. En lo tocante a los avisos, yo creo que se ha especulado por parte de la oposición, como dije, para tener una excusa que valide pues la falta de liderazgo en los partidos de oposición y también que cada día se están, ya voy a arruinar algo acá, que cada día se están desmoronando y cada día son más pequeños. Entonces, para que, perdón, para que esto pues no sea culpa de ellos, entonces buscan cualquier excusa. Yo creo que la persecución de los delitos, sea quien sea el quien los haya cometido, es un deber de todas las autoridades, entonces, no creo que tenga ninguna relación con eso. Claro, como dije, tendrán que buscar excusas pues para aplacar un poco los señalamientos de incapacidad, de falta de liderazgo y de pérdida pues de miembros cada día en esos partidos políticos. Excelente, gracias compañero, finalizamos así la intervención del ministro de la Nación. Gracias, gracias a todos. Gracias, muy amables. Gracias, gracias.